¿Qué es el estructuralismo? El desarrollo económico, básicamente como un proceso de cambio estructural, de diversificación, de integración de la estructura productiva, se aproxima muy fuertemente a las corrientes chumpeterianas en el pensamiento heterodoxo. Se puede decir que tal vez una de las contribuciones más interesantes del trabajo de Previch es justamente percibir esa dinámica chumpeteriana, esa dinámica de destrucción creadora en un contexto centro-periferia, donde en realidad parte de los procesos creativos se concentran en los centros y la periferia sólo participa de una forma muy parcial o muy débil de ese proceso de transformación. Pero además yo creo que el estructuralismo recupera de una forma también muy interesante la tradición keynesiana en teoría del crecimiento y la distribución. La idea de que en el largo plazo las elasticidades, ingreso de las exportaciones e importaciones, la restricción externa es un determinante muy importante de la capacidad de crecimiento de la periferia. Esto tiene que ver con la idea de que el crecimiento está relacionado con el comportamiento de la demanda efectiva, que es una idea keynesiana. Yo recuerdo que una vez Jean Kregel en un seminario en este mismo salón mencionó que justamente una teoría keynesiana del crecimiento es una teoría en la cual los factores de oferta son mediados por sus impactos en el comportamiento de la demanda efectiva. Para entender qué pasa con el crecimiento. No sé si el profesor Kregel recuerda esta frase, si aún concuerda con ella, pero a mí me resultó una forma muy interesante de recuperar ese papel tan importante de la demanda efectiva en el crecimiento de largo plazo. Y justamente la CEPAL a través de su teoría del crecimiento en el cual la restricción externa y la demanda de exportaciones e importaciones cumple un papel muy importante, recupera o de alguna forma es pionera incluso en esa tradición keynesiana con relación al crecimiento de largo plazo. Otro tema que tiene que ver con la demanda efectiva y que la CEPAL también, el estructuralismo también lo ha discutido con mucha insistencia, es el tema de la distribución del ingreso, del mercado interno, de las distorsiones que surgen en los patrones de consumo e inversión cuando se tiene una estructura muy concentrada del ingreso. Y esa es también una dimensión que la literatura heterodoxa keynesiana en su versión kaleckiana, en los modelos Stein del Kalecki, también le atribuye bastante importancia. El último tema que también es un tema keynesiano por excelencia, es el tema de la inversión, donde en el estructuralismo existe toda la teorización acerca de la insuficiencia dinámica, de cómo la inversión se ve limitada por una serie de factores que tienen que ver con la tecnología, con el retraso tecnológico, pero también con temas de los efectos que tiene la restricción externa sobre la posibilidad de sostener el crecimiento y sostener la inversión en el largo plazo. En la tradición keynesiana, los temas de incertidumbre son temas muy importantes también, sobre los cuales voy a volver un poco más adelante, y que de alguna forma no han estado, no están tan presentes en los trabajos originales, pero que también fueron desarrollados posteriormente por la teoría estructuralista de la inflación y otras corrientes estructuralistas en macro. Este gráfico se refiere esencialmente a la parte schumpeteriana de nuestra historia, es la coevolución entre cambio estructural y brecha, aquella idea de que en realidad la absorción de tecnología tiene un impacto sobre la estructura productiva, va transformando esa estructura y el patrón de especialización. Tenemos en el gráfico, en el eje vertical, un indicador de lo que sería, de alguna forma, eficiencia schumpeteriana de la estructura productiva, de esa densidad, de esa complejidad tecnológica, de ese grado de integración de la estructura productiva. Y ese indicador es el peso de las ingenierías en las manufacturas comparado con ese mismo peso, las ingenierías en el valor agregado manufacturero total en los Estados Unidos. Es un indicador imperfecto, pero si lo sustituimos por otros indicadores, los resultados no son tan diferentes. Lo que se observa en la línea roja es el caso de Corea, es lo que está representado allí, y la línea azul es el caso de Argentina, pero también podría ser el caso de Brasil o el caso de México. En el eje horizontal tenemos la productividad relativa, que de alguna forma representa la brecha tecnológica, no es la productividad relativa con relación, frente a los Estados Unidos. El benchmark es los Estados Unidos. Se ve, el gráfico representa la evolución en el tiempo de esas dos variables. Y en el caso coreano, vemos que en 1970 comienza con una baja productividad relativa y un bajo peso de las ingenierías en las manufacturas, y esto se eleva sustancialmente hasta el 2008. Y en el caso de la Argentina, en realidad el movimiento es en el sentido contrario. En 1970 tenía un mayor peso de las ingenierías y una menor brecha de productividad, y a lo largo del tiempo las dos variables decaen. Esta es una representación claramente en la tradición estructuralista, estamos viendo estructura, estamos viendo tecnología, estamos viendo brechas, y es también, obviamente, una representación de ese mundo schumpeteriano, en que las asimetrías tecnológicas tienden a mantenerse y tienden a afectar de forma decisiva la estructura productiva de dos países o de los dos polos del sistema, como se menciona en la tradición centro-periferia. Ahora, la estructura productiva tiene una relación con estas variables keynesianas del crecimiento, y esto se representa en este gráfico a través del comportamiento de las elasticidades ingreso de las exportaciones e importaciones. Este es el caso argentino, pero como les decía, también podría ser el caso de Brasil o de otros países latinoamericanos. La línea superior es la elasticidad ingreso de las importaciones, la del medio, la de las exportaciones, y el ratio entre esas dos elasticidades es la línea punteada roja abajo. Un país con una estructura productiva que no ha logrado ese grado de diversificación, de complejidad, como es el caso de la Argentina, claramente también esto se refleja en la relación entre las elasticidades ingreso de exportaciones e importaciones, en esa dimensión keynesiana del crecimiento, de tal forma que estos valores son bastante bajos para el caso argentino, lo que implica una menor capacidad de crecimiento con equilibrio externo en el largo plazo. Si vemos el caso de Corea, ya mostramos en el gráfico anterior cómo se comportaba la estructura, esa coevolución entre estructura y tecnología, podemos también comprobar cómo esto se relaciona con la dimensión keynesiana, en este caso a través de un valor bastante alto de la relación entre las elasticidades de ingresos de exportaciones e importaciones. También es la línea punteada en rojo, pero ustedes ven que mientras que en la Argentina la elasticidad de ingreso de las exportaciones es siempre inferior a la de las importaciones, en el caso coreano tenemos la situación inversa, la línea azul más alta, más fuerte, que crece más intensamente es la de la elasticidad de ingreso de las exportaciones. Ahora, en la tradición estructuralista, como decía, esta estructura, esta capacidad de diversificación y de integración de la estructura, también tiene una traducción en el tipo de empleo que se genera. Se generan en una estructura poco diversificada las oportunidades de ofrecer a los trabajadores en la informalidad un empleo de mayor calidad y de mayor productividad son pequeñas. Esa estructura simplemente no genera ese tipo de empleos, ese empleo de más calidad o empleo formal decente. Esto se ve en el gráfico que estoy mostrando, comparando lo que ocurre con el Gini en los indicadores de productividad sectorial y el Gini de ingreso. El Gini productivo es una medida de la concentración de los niveles más altos de productividad en los nueve sectores de la economía. Y el otro es el Gini tradicional que se refiere a la distribución del ingreso. Lo que se observa es que a medida que aumenta el Gini productivo, también aumenta el Gini en la distribución del ingreso. Este es el costo de la heterogeneidad estructural. La heterogeneidad estructural, esa gran distancia que tenemos en términos de productividad entre sectores dentro de nuestras economías, se traduce también en, tiene un impacto sobre la distribución del ingreso, que es un impacto negativo y esto se manifiesta en un Gini más elevado. También si comparamos el Gini en la distribución del ingreso con la estructura productiva, se ve que hay una relación negativa en el sentido que aquellos países que tienen una estructura productiva más diversificada, más compleja, también tienen Ginis, no tienen niveles de desigualdad menores. Y finalmente hay una relación entre estructura productiva y el comportamiento de la calidad de la educación. Una estructura poco diversificada no solo ofrece empleos de menor calidad, sino que también no requiere gente tan capacitada, no requiere trabajadores, no requiere una fuerza de trabajo con un alto nivel de capacitación. Y esto se muestra en esa relación inversa que existe entre el desempeño en la prueba de PISA de los distintos países y su grado de diversificación o el grado de complejidad de la estructura productiva. Desafíos hacia adelante, voy a hacer este también muy breve, tenemos poco tiempo, pero hacia dónde está yendo ahora la teoría económica heterodoxa y en qué forma nos puede ayudar a pensar los temas que el estructuralismo tradicionalmente, de los que tradicionalmente se ha ocupado y que son nuestros temas centrales. Yo creo que hay dos aspectos que son sumamente importantes, que son la discusión de los vínculos entre corto plazo y largo plazo y la discusión de los vínculos entre micro y macro. Sobre ambos yo creo que se ha discutido bastante en estas presentaciones y en particular Jorge Katz hizo un énfasis muy grande en el tema de la relación entre micro y macro. Muy rápidamente, esos vínculos entre corto plazo y largo plazo. Ayer muy bien presentó Daniel el tema de nuestros ciclos, que son ciclos muy cortos en el auge. Obviamente, esto tiene una relación con una estructura que es poco diversificada. Nuestra estructura es incapaz de internalizar los estímulos dinámicos que surgen de la expansión de la demanda internacional o de nuestra propia demanda interna, justamente por ser una estructura productiva que está poco integrada. La discusión sobre el tipo de cambio, que tiene implicaciones de corto plazo, sobre la competitividad, pero también de largo plazo sobre el tipo de estructura que se va conformando. Fue uno de los temas sobre los que también se discutió ayer. El tema de la brecha recesiva, el hecho de que nuestras expansiones sean tan breves y sean coartadas tempranamente, compromete la posibilidad de sostener una inversión, de programar la inversión, y esa gran inestabilidad afecta, obviamente, la incertidumbre de los agentes y compromete ese proceso de inversión. Yo me voy a concentrar un poquito más en el tema de los vínculos micro-macro. Yo creo que tal vez una de las cosas que Jorge, que Mario han desarrollado de una forma muy interesante aquí en la casa, es esa idea de entender que la dinámica macro del estructuralismo, que es una dinámica de divergencia, que es una dinámica de asimetrías, que es una dinámica de estructuras productivas que no convergen, en que se reproducen ciertos problemas, ciertas trampas de crecimiento, esa macro tiene que tener una micro que la sostenga. Y la micro que puede sostener esa macro es la micro evolucionaria. Es una micro que mira la tecnología no como una decisión de optimización a partir de, en fin, de una oferta tecnológica dada, estática, sino en la cual el proceso de aprendizaje muestra toda su complejidad. Es un proceso en que los elementos tácitos, la experiencia, la capacidad de aprender muy vinculado a las capacidades existentes en un cierto momento, el tema del pass dependence, el tema de la histéresis, el tema de la heterogeneidad de los actores, sin esa micro, no se puede entender extra macro estructuralista, y yo creo que esa integración es uno de los desafíos más interesantes que tenemos en términos teóricos, incluso yo creo que esto es un mensaje importante para los jóvenes, en el sentido de que hay aquí una agenda de investigación sumamente rica y sumamente promisora, este esfuerzo por integrar la micro macro. Yo creo que hay mucha teoría a ser hecha tanto en lo que Nelson llama teoría apreciativa, que es la teoría que no hacemos con modelos, la teoría que no hacemos con matemática, la teoría apreciativa no deja de ser rigurosa, no deja de ser un trabajo sistemático de articulación de variables, la teoría apreciativa para ser valiosa y útil, tiene que tener eso, pero hay una segunda etapa en que tenemos que ir formalmente articulando esas variables, viendo cómo estas interactúan, posibles contradicciones lógicas en el argumento apreciativo, todo esto es necesario, es una etapa necesaria en el proceso de construcción teórica. ¿En qué la teoría heterodoxa nos puede ayudar? Yo creo que hay hoy una discusión muy interesante en el área de lo que se llama agentes de modelos con agentes múltiples y en lo que se llama modelos history friendly, modelos que tienen una base con la historia, que son amigables con la historia y que se construyen a partir de evidencias históricas e institucionales mucho más sólidas. Y termino acá diciendo lo siguiente, estos modelos tienen muchas ventajas en el sentido de que trabajan con agentes heterogéneos, la interacción entre ellos genera patrones que son patrones emergentes, son patrones que no están predeterminados. son resultados que se van construyendo de alguna forma históricamente a lo largo de ese proceso de interacción entre los agentes. Y solo para concluir, quisiera enfatizar un cierto aspecto de estos modelos, que es lo siguiente, o sea, nosotros tenemos el desafío de entender cómo los agentes funcionan, ¿no? Y una de las respuestas que Jorge mencionó es la respuesta neoclásica tradicional. En fin, es tan difícil hacer modelos que van de lo micro a la macro. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a matar la diversidad en la macro. Vamos a imaginarnos que todos los agentes son exactamente iguales, uniformes, y simplemente sumamos Juan con Pedro, porque al fin y al cabo Juan y Pedro son iguales. Esa es la respuesta de la Rational Expectations de Muth, ¿no? De un grupo que tuvo su origen en la Universidad Carnage-Mellon. En la misma universidad, en el mismo momento, Simon estaba desarrollando su teoría de la racionalidad limitada. Y esta racionalidad limitada es mucho más congruente con un mundo de incertidumbres como el que Keynes estaba proponiendo. Y aquí hay otro punto de convergencia entre las escuelas. Para poder ser consistentes con la idea keynesiana de un mundo básicamente incierto, precisamos un tipo de decisión que reconozca esta incertidumbre, que reconozca esta complejidad. Para modelar un agente de este tipo, tenemos que modelar reglas de decisión heurísticas, reglas que se llaman de rule of thumb, no reglas simples, que es como la forma, que es la forma a través de la cual los agentes responden a la complejidad. Y para tener esas reglas simples de comportamiento, tenemos que olvidarnos de la Rational Expectations y meternos mucho más en el análisis de la historia de las instituciones. Muchas gracias. Aplausos